Pero no ver y la pregunta esta vez es en relación a Deepwater, un estreno de Amazon que ha estado por ahí en el top 10 y yo la verdad es que bueno, siempre vengo aquí en un servicio a la comunidad, muchachos, como no, pero hoy todavía más y ahorita van a saber por qué. Pero bueno, qué onda con esta película Deepwater, que es una película pues que se ve desde el póster ahí como invitadora, como intrigante, porque además pues tiene a dos actores bastante, bastante llamativos, a Ben Affleck y a Ana de Armas. Ana de Armas además es una actriz pues que ha estado pues escalando, es una rising star, es una actriz que ha llamado mucho la atención, acabamos de verla hace relativamente poco en la más reciente película de James Bond. Además ella tiene una secuencia cortita, pero se roba esa secuencia, está espectacular, está simpaticísima, es una actriz pues de la que queremos saber más, de la que vamos a estar sabiendo más. La van a ver por ahí pronto también haciéndola de Marilyn Monroe, así que bueno, es una actriz muy, muy importante de estas nuevas generaciones, ¿no? Pero bueno, déjenme ir entrando en materia, déjenme decirles que Deepwater es una película que dirige Adrian Lean. Adrian Lean es el responsable de algunos clásicos, él nada más y nada menos que dirigió Flashdance, Nueve Semanas y Media, Atracción Fatal y Propuesta Indecorosa. Su película más reciente fue Infidelidad. Infidelidad es esta película con Diane Lane y Richard Gere, pues en la que el personaje de Diane Lane, pues justamente le pone el cuerno aquí al muchacho, ¿verdad? Y este es su regreso justamente como director después de 20 años, después de Infidelidad, Adrian Lean no había dirigido nada más en términos de cine. Y bueno, pues escuchando estos títulos, Atracción Fatal, Propuesta Indecorosa, Nueve Semanas y Media, Infidelidad, pues uno ya dice, este hombre sabe cómo hacer un thriller, sabe cómo hacer un drama, con elementos eróticos, con cuestiones de misterio. Y pues sí, pero no. Ahorita les cuento un poco más por qué sí, pero no. La verdad es que como que algo le falló al muchacho, bueno, al señor, como que no, 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 no. Pero bueno, Deepwater es un thriller psicológico, erótico, que adapta la novela de Patricia Hicksmith. Ustedes ya han visto, seguramente, o han escuchado algo de Patricia Hicksmith. Ella es una escritora bastante, bastante reconocida y su obra ha dado grandes películas. Entre esas grandes películas están El talentoso Mr. Ripley, una película que les recomiendo muchísimo, con Jude Law, Matt Damon, Winnie Patrio, Cate Blanchett. Y también nos dio una película reciente como Carol, también con Cate Blanchett, por cierto, y Rooney Mara. Y bueno, tiene otras, pero nada más es para que ustedes puedan ir haciendo esta referencia en torno a quién es la autora de la novela en que se basa. ¿De qué trata Deepwater? Bueno, pues trata de una pareja que vive en una pequeña ciudad beliciana. Esta pareja, pues justamente son los personajes de Ben Affleck y de Ana de Armas, Melinda y Pick. Y bueno, pues ellos son una pareja así como, digamos, de media open mind. No, no diría yo que es una pareja abierta en todo el sentido de la palabra, pero tienen un acuerdo. Y el acuerdo que tiene esta pareja es que no se van a divorciar, pero ella tiene, pues, permiso de tener tantos amantes como quiera. Porque, pues, ella es así como que, como que, ¿cómo llamarle? Como que coqueta, como que le gusta pasarla bien, carinozona, ¿no? Digamos, entonces, bueno, tiene como esta propuesta de una mujer que es más liberada. Sin embargo, las cosas se van a empezar a complicar porque de repente los, pues, los galancillos, tiene un galancillo a la vez, digámoslo, pero estos galancillos, pues, empiezan a desaparecer o han ido desapareciendo de maneras misteriosas. Algunos simplemente no regresan, otros de repente aparecen muertos por aquí o por allá. Y, pues, ¿qué onda, no? ¿Quién está matando a estos pobres e inocentes hombres que han osado empezar una relación con Melinda? Pues, eso es lo que tendremos que descubrir, justamente. Algunos de estos, pues, amantes, amantes de ocasión, son interpretados por Jacob Elordi. Jacob Elordi es un actor joven que aparece por ahí en Euphoria. Seguramente ustedes lo identifican. Es un chico australiano, muy guapo, muy carismático, simpático, que aquí va a aparecer como una de estas parejas. Y otro de ellos es Finn Wittrock. Finn Wittrock es un actor a quien hemos visto en American Horror Story, ¿no? La película, por cierto, se grabó desde el 2019. Ya tenía un ratito y tenía que habernos llegado en el 2020. Inicialmente iba a llegar, pues, justamente a salas, pero, pues, se fue atrasando y todo lo demás. Además, ustedes, a lo mejor, yo aquí ya estoy, ya estamos aquí como que en el chisme, muchachos, en el lavadero. Pero a lo mejor ustedes habrán sabido que Ben Affleck y Ana de Armas, pues, tuvieron una relación, fueron noviecillos. Y esa relación empezó a raíz de esta película. Ya terminaron porque, como ustedes saben, pues, Ben Affleck ya está de regreso con Jennifer Lopes. Pero, bueno, ahí se conocieron, pues, después de estar haciendo estas historias románticas, que tiene, sí tiene escenas eróticas, sí, sí, no súper eróticas. Yo creo que Adrian Lin ha tenido algunas verdaderamente eróticas, muy, muy cinematográficas. En alguna de estas otras películas que les comentaba, que además son clásicos, digo, nueve semanas y media, por favor. Pues, es como clase maestra de estos temas, ¿no? ¿Qué tiene bien esta película? Pues, yo les diría que sobre todo el diseño de producción. El diseño de producción tiene algunos elementos. La fotografía dando estas tonalidades de una ciudad media húmeda, media nubladona, que quiere hacernos comunicar como este ambiente medio asfixiante, pero también medio sexy. Creo que esa parte está bien. Y, pues, nada más, muchachos. La verdad es que, como yo les decía, este es un servicio a la comunidad. Y esta película no consigue del todo que empaticemos con los personajes. Sí son personajes interesantes. Queremos saber un poco más de ellos. Pero no del todo. No están del todo bien construidos. La película desperdicia a los actores. La verdad es que Ben Affleck lo hemos visto haciendo cosas muchísimo más interesantes. Sabemos que puede ser un actor bastante, bastante resultón, con unas buenas tonalidades. Aquí eso no sucede. Ana de Armas está explotada, sobre todo en términos físicos, porque, pues, es una actriz muy, muy guapa. No nada más en términos de su cara, sino de su cuerpo. Pero no alcanza a ser lo carismática que es. La verdad es que Ana de Armas es encantadora. Y, pues, aquí como que uno puede entender por qué los hombres se sienten atraídos hacia su personaje, pero no, no, no. Yo creo que no acaban de cuajar. Y es una pena que estén así de desperdiciados. Créanme que por ahí hubo un par de momentos en los que yo decía, ay, pero ¿en qué momento a estos actores se les ocurrió hacer esta película? Como, ¿por qué hacen esto con sus carreras, muchachos? No lo hagan. Piénsenlo bien. Pero, pues, bueno, ya lo hicieron, ¿verdad? Ya lo hicieron y, bueno, pues, les dejó una relación romántica. Que, pues, algo bueno debe de haber habido. Hay este erotismo que les decía yo, pero tampoco es tan erótica, tampoco es tan intrigante. Uno puede ir viendo, este, pues, por qué están cayendo estos noviecillos por ahí como moscas. La verdad es que uno se queda al final, pues, ya nada más como por comprobar, ¿no? Como que además es de esos casos en los que dices, bueno, pues, si ya le invertí como una hora a esta película, pues, ya total lo que falta, pues, de una vez lo veo, ya para tener la película completa, ¿no? Pero también un poco con este sentido de, ay, ya, ya que termine esto, por favor, ya. Y que también uno puede ver y que dices, híjole, este es el tipo de película que pudo haber sido una buena película, pero, pues, no, como que las piezas no terminan de embonar, ¿no? Creo que en ese sentido es una película pretenciosa, que cree que es más inteligente de lo que, de lo que en realidad es. Y la verdad es que toda la intención de la película está en generar una metáfora sobre las relaciones de pareja tóxicas y sobre la obsesión. Eso está ahí planteado, pero no sabe exactamente qué más quiere decir en torno a ello. Y, pues, bueno, pues, ahí queda como algo que no cuaja. Ahora sí que, así como el título lo dice, Deep Water, pues, esta película está Deep Water, ¿saben? Se está ahogando todo el tiempo. Y, bueno, pues, ¿qué les digo yo? La verdad es que tenía que contarles esto porque, por favor, ahorrensela. Hay otras cosas mucho, mucho mejores que ver. Ver o no ver, yo les diría no ver. No la vean, ¿cómo pa' qué? Como, ¿vean alguna otra de estas de Adrian Lin? Esas valen la pena. Ya se las mencioné hace un ratito. Atracción Fatal, Nueve Semanas y Media, Propuesta Indecorosa. Vean esos clásicos. Esta, no la vean. Vean las imágenes, vean el tráiler y eso es más que suficiente. Si a ustedes les gustó esta película o no les gustó, pues, escríbanmelo. Yo quiero saber qué pensaron ustedes. Entonces, si a ustedes les cae bien Ana de Armas, denle like a este video porque a mí también me cae muy bien Ana de Armas. Y, pues, qué mejor que nos ayuden además con su like. Usted dele like a este video, por favor. Le haya gustado o no le haya gustado, usted coopere con este canal. Y, denle un like a su video. Acuérdense de suscribirse a este canal también, por favor, para que sepan cuando tenemos una nueva recomendación, un nuevo ver o no ver. Y, pues, váyanos comentando por ahí qué más quieren. ¿Quieren más reseñas? ¿Qué es lo que quiere usted? Ahora sí que llévelo, llévelo, llévelo. Y aquí estamos para ir justamente construyendo este canal con ustedes y gracias a sus comentarios. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo. Nos vemos muy, muy pronto. Y por lo pronto, no ver Deepwater. Nos vemos.